Como siempre hacemos gracias a Dios, ya la venimos repitiendo en varios años, Invasión del Amor de Dios es algo que nació en Resistencia Chaco, a través del apóstol Jorge Ledesma y Alicia Ledesma, de vivir un tiempo donde la iglesia sale a estar al servicio, por lo menos, ya sea de poder ayudar en lo que es orar por peticiones, acompañar a personas que necesitamos, de pasar esos momentos, esos tiempos donde se necesita que el cielo se mueva, por favor, a la familia, ya sea en los momentos de soledad, en los momentos tristes, también en los momentos de pérdidas, en los momentos que venimos pasando, como quien dice, desde la pandemia, como que todo esto se aseveró, la soledad, los tiempos de... Las ganas de no juntarse. Exactamente, muchísimas cosas que se despertaron. Problemas de depresión. Muchísimas, muchísimas, muchísima depresión. Muchísimas personas, bueno, con cuestionamiento dentro de su interior. Salud mental. Exactamente. Y bueno, hoy en día, viste que la salud mental está como quien dice la orden del día, en muchísimas cosas. Entonces, Invasión del Amor de Dios es eso, es acercarnos a cada casa, a cada familia. Esto es totalmente gratuito y donde lo único que queremos es, vamos a tener un tiempo, el 6 y el 7 de septiembre, de orar 24 horas y comprometernos a orar 24 horas por esa necesidad, por esa familia. O quizá no sea una necesidad básica, como quien dice, sino por ahí muchas veces, con que oren por mí para que todo esté bien, la salud que tengo es que siga estando bien, y todas esas cosas también. O sea, que es un trabajo previo que hace la iglesia para llegar a dos días de... ¿Dos días son? 24 horas. Comenzamos un día y terminamos al otro. Ah, o sea, un trabajo previo para llegar a ese día con todos los troqueles que recién decías al principio de la charla, que son como unos... Sí, unos troqueles donde hay unas tarjetas de peticiones, donde hay varias peticiones... Es tarjeta de petición. Exactamente, ya... Que puede ser digital o presencial. Exactamente, sí. Y ustedes ese día de 24 horas, oran todo el día por eso. Oramos durante 24 horas, tanto en la iglesia, el Edén, como muchas, pero miles de iglesias, tanto en Argentina como en varios países alrededor del mundo, que nos hemos puesto de acuerdo en esto, lo que es de poder orar por la sociedad, poder orar por la familia. En ese tiempo de oración no es que las personas tienen que ir a la iglesia, sino que nosotros nos comprometemos a orar por ello, y para la gloria de Dios hemos visto muchos resultados, mucha gente... Después la gente comparte... Mucha gente comparte su testimonio. Bueno, ya con el hecho de que alguien vaya a las casas y sin ámbito de pedirle nada, solamente decirle, queremos orar por vos, queremos acompañarte en lo que podamos. Si ustedes golpean la puerta de la casa... Golpeamos las puertas de la casa. ¿Y qué le dicen a la gente? Somos de Invasión del Amor de Dios, de la iglesia y del Edén. Estamos repartiendo, estamos levantando peticiones para el 6 y el 7, donde vamos a tener 24 horas de oración... Bien, ¿y la persona ahí cena? Y ahí la persona le damos la opción de, si quiere que oremos por ella, le ofrecemos de poder orar por ella, por ella o por toda la casa. Ahí puede llenar, mira, muchísima gente... ¿Pero troqués escena ahí en el momento? En el momento, sí. ¿Qué son? ¿Multiple choice? Exactamente. En el momento es rápido. Ah, digo, porque para escribir... No, no, es rápido, ahí tenemos, le damos varias opciones. Descripción, dos puntos. No, pero lo bueno es que por ahí sí no está la... ¿Qué haces, Gabriela? Buen día. Buen día. Buen día, usted es la pastora del Edén. La audiencia, somos pastora de la iglesia del Edén, ¿sí? Lo bueno de las peticiones que uno tiene es que, a ver, que no esperamos la necesidad de la gente para orar el día 6 y 7. Imagínate, si una persona necesita una oración ahí, no va a esperar hasta el 6 y el 7 a que uno vaya y le ore, ¿sí? Más allá de que va a estar esa oración en el 6 y 7. Más allá de que va a estar esa oración. Lo bueno que tiene todo esto que es invasión del amor de Dios, que es esa labor que tiene la iglesia del orar por otro, es de que cuando vos golpeás la casa de una persona, te pones en el lugar de esa persona y comenzás a ver la necesidad que el otro tiene, ¿sí? Y automáticamente, si la persona está muy necesitada, uno tiene que partir a Dios, ¿sí? Orar y compartir a Dios en ese hogar, ¿sí? Más allá de que llena su petición y demás. Y si no está la opción ahí, se escribe, ¿sí? Porque hay observaciones donde uno puede escribir y tomar nota de lo que realmente específicamente la persona quiere, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con invasión del amor de Dios es tan maravilloso porque hay una parte que es visible, que es la que ustedes ven, la que la sociedad ve, que es el movimiento que hacemos, ¿sí? Donde salimos los hogares, golpeamos, oramos. Pero el movimiento de la iglesia empieza después de que termine invasión del amor de Dios. O sea, después del 6 y 7. Claro, después del 6 y 7. ¿Qué hay eventos? Después de la campaña de milagro que es el 28 y 29 de septiembre. ¿Eso dónde es? En la iglesia, en el Edén. Ajá, acá. Acá, ahí vamos a estar orando específicamente por milagro. ¿Y después hay algo que se van al Chaco en algún momento? No. Claro, esas son las capacitaciones, ¿sí? Bien. A ver, recordemos que invasión del amor de Dios, para uno poder hacer invasión del amor de Dios, tiene que estar impregnado de lo que es invasión del amor de Dios. Es como cuando vos vas a la escuela. Ustedes ya se capacitaron en esto. Claro, o sea, nosotros hace 10 años que estamos haciendo invasión del amor de Dios, ¿sí? A ver, invasión del amor de Dios viene de la mano a nosotros, llega a nosotros a través del profeta David Ocampo, ¿sí? Claro. Que es el que nos instruye, nos enseña y nos lleva todo esto hace 10 años, en los cuales nosotros vamos a todas las capacitaciones, ¿sí? A ser impartido uno, porque nadie puede dar algo que no tiene, ¿sí? Total, es lo que hablábamos hoy, sí, con Dante Gebel, sí. O hablar de algo que no tenés ni idea de qué estás hablando, ¿sí? Es como que yo te dijera, o te mando a hacer una torta, pero no te doy los ingredientes, no te doy la fórmula, no te doy la forma como hacés, no sabes, nunca la probaste, ¿sí? Claro, claro. Entonces, invasión del amor de Dios es algo que uno tiene que estar impregnado primero en uno, ¿sí? Para poder después darlo a otro. Excelente. Y no es que uno dice, bueno, vos haces invasión, no, nosotros salimos a hacer invasión, ¿sí? Sale. Nosotros golpeamos la puerta de la casa, vamos también, estamos, compartimos con la gente, oramos con la gente, vivimos las vivencias de la gente. Y eso es importante porque mi mamá siempre decía, cada hogar es un mundo. Sí. Y es toda una realidad, ¿sí? Seguro. La misma casa que tenés de un lado al otro, no son las mismas realidades ni las mismas necesidades. Entonces uno se pone en eso, y hay de todo, ¿sí? ¿Van a hacer caravana al finalizar o no? Nosotros no hacemos, hemos hecho caravanas todo este tiempo, ¿sí? No optan por esa... Antes lo hacíamos, ¿sí? Hoy creo que ya la sociedad sabe lo que es invasión del amor de Dios, no necesita por ahí que... Los tiempos cambian, cambian, perdón. Exactamente, los tiempos han cambiado, quizás lo planeamos para el año que viene desde otra forma, ¿no? Quizás caravana desde otra manera, no te voy a decir, porque para no que no adelanta nada. Pero caravana no. Pero caravana por ahora nosotros no, ¿sí? No, porque no se haga, porque esa es una de las partes, porque la caravana es la presentación social a la sociedad, ¿sí? Primero, si te acuerdas que hicimos la apertura que fue en la iglesia, que lo presentamos a la iglesia, lo que es invasión, y luego se presenta a la sociedad a través de la caravana, que es mostrar lo que se va a hacer. ¿Fue el 18 de agosto? Claro, sí. ¿El domingo 18 se presentó localmente, congregacionalmente? ¿El domingo... no, el domingo 4. El domingo 4 de agosto. Perdón, el domingo 4. El domingo 4 era. Luego salemos a hacer la toma de la ciudad, ¿sí? Que eso es, ¿el 17 fue? Sí, el 17. Sí, la toma lo hacen de noche, de la madrugada. A la madrugada, a la mañana, a la tarde, dependiendo de la gente en el horario en el que está, con la que trabajamos, ¿sí? Por eso se hacen diferentes horarios. Algunas van a ver fotos a la mañana, otras a la noche, otras a la tarde, ¿sí? Que es tomar el territorio, en realidad. Tomar el territorio. Que es parte de... Porque invasión te divide en cuatro etapas, ¿sí? Y esas son las cuatro etapas. Y la última etapa es la fiesta de la familia, como se le llama, ¿sí? La reunión de milagros, ¿sí? La reunión de milagros, orar por la familia. O sea, que comienza entonces con la presentación en la iglesia. Toma de la ciudad. Toma de la ciudad, juntamente con caravana, que ahí nosotros no hicimos nada. La caravana no la hacen. Los felicito. Después, ¿qué hacen? El tema de la caminata en la calle. No, claro. Después tenemos tres semanas, más o menos, donde salimos casa por casa. Bien. Hoy también lo hacemos virtualmente. Tenemos en nuestra página del Edén, tenemos el trocker virtual también. Salimos después también casa por casa. Y, bueno, a levantar peticiones, a preguntarle a la gente, poder estar con ellos. Lo que están haciendo estos días. Exactamente. Estos días lo estamos haciendo. Si ustedes tienen sus labores... Vos, Gere, tenés tu labor también personal. Sí, sí, sí. Vos, Gaby, sos ama de casa también. Tenés hijos que criar. ¿Y si dividen en algunos horarios para salir? Exactamente. Sí, tratamos de salir en horarios que también... Que no sea el horario para molestar a la gente, sí. Justo tengo la comida en la... Claro, nosotros son de 10 de la mañana a 11 y media, más o menos. Y a la tarde, de 5 de la tarde a 7, 7 y media. Perfecto. Está en un horario de poder... La idea es que la gente pueda estar... Y después el 6 y 7 está ese momento de ustedes, interno de oración. Claro, sí. ¿Y cuándo es el evento? El 28 y 29. Sí, a fin de septiembre. 28 y 29 de septiembre. 28 y 29 sería sábado 28, domingo 29 de septiembre. ¿Cierra Invasión del Amor de Dios? Cierra Invasión del Amor. ¿Con quién? ¿Algún invitado especial en DSA? No, por ahora no. Por ahora no. ¿Ustedes? Sí. Bueno, con ustedes alcanza. Lo vamos a recibir, sí, ahí en la iglesia. Perfecto. ¿Y si alguien quiere testificar de algo, el 28 y 29? También. ¿Aviso ustedes? También, también. Pero aviso, digo, quiero contar algo. Es que, de hecho, nosotros, por ejemplo, cuando ya se pasa el 6 y el 7, que es la oración, nosotros pedimos número de teléfono. El número de teléfono, por ahí siempre explicamos que no es para andar molestándote o... Bien. Sino simplemente es para que... Porque cuando pasan esa fecha, nosotros corroboramos, ¿sí? Porque tenemos un registro de las peticiones que esa persona pidió, ¿sí? No es que vamos al voleo. En el tronquel, ¿uno pone nombre y apellido? Sí. El que quiere. El que no quiere, no lo pone, ¿sí? Pero por ahí bien. O con el nombre es suficiente. Con el nombre es suficiente. Bien. O sea, pongo, por ejemplo, Diego, problemas de... Sí, lo que sea. Dame un ejemplo. Problemas de depresión, falta de... Problemas financieros, también lo mencionas, creo. Problemas financieros, o hijos en droga, vicios, lo que sea. Perfecto. Uno pone el tilde ahí. Sí. Y, bueno, después de las 24 horas de oración, te pedimos el número para contactarnos, si, si, cómo te fue, si te fue bien, si... Ah, en el tronquel pones el número? Sí, claro. Ponemos el número. El número es simplemente para el hecho de nosotros poder llamarte y preguntarte, Diego, ¿se hizo, cumplió, Dios pudo, hacer, ya pudiste conseguir? Y si uno no quiere poner el número y quiere... No lo pone. Ah, bien. Tampoco. No es obligación. Perfecto. Pero siempre se le explica a la gente por qué es el número. Perfecto. Sí, porque es rara, hay gente que por ahí que molesta y no hay idea. Es la voluntad, digo. Claro. No es nada obligatorio. No, no. De hecho, nada, tiene que ser obligado. Todo lo que uno hace obligado siempre trae malos resultados. Bien. Me parece genial. En el reino de Dios no existe lo obligado. No, por favor, bien. Entonces, bueno, ya me decían, ¿10 años de Invasión del Amor de Dios? Nosotros 10 años. Sí, sí, igual Invasión hace rato y ya no recuerdo nada más. Lo hacíamos en otro ministerio. Acá está la canción de Invasión del Amor de Dios. Esa es la vieja. Está la nueva. Ah, bien, bien. Sale como, ya llegó Invasión. Te voy adelantando. ¿Está la nueva? Sí, se llama Ya llegó Invasión. Ya llegó Invasión, acá está. Esa sería la nueva, sí. No, es un lindo tiempo donde, gracias a Dios, podemos salir a compartir con la sociedad y la iglesia estará afuera, caminando. Ah, pero es todo un ritmo impresionante. Sí. Sí, he hecho por ellos, ¿no? Por la gente de la iglesia, del apóstol Jorge Ledesma. Ya llegó Invasión, es la nueva canción. Es toda una fiesta. Sí, un parámetro. Para nosotros es una fiesta, sí. El hecho de que la iglesia salga de sus cuatro paredes. No, está bárbaro. La verdad que es para nosotros una fiesta, sí. El hecho de poder ir a tu casa y buscarte a vos la necesidad que vos tenés y comprometernos simplemente ahora. Es que esa es la verdadera iglesia. Y sí, también. Sí, la verdad que sí. O sea, allá es... La iglesia comenzó así, en los años primitivos era así, era en las casas. Eso es hacer iglesia lo que están haciendo. Está genial Gabriela y Jeremía, porque lo que hay allá son cuatro paredes, es un salón. Es un salón. Porque tenemos el mal dicho, nosotros decimos que vamos a la iglesia. En realidad la iglesia es uno, no son las cuatro paredes, es el templo, por decirle algún nombre. Sí, sí, sí. Pero la iglesia es uno. Templo, salón de reuniones, lo que sea. Sí, auditorio, como se le quiera llamar. Sí, pero que en realidad la iglesia es uno. Totalmente. Quien porta y carga a Dios es uno. Bárbaro. Ayer me hacían una pregunta y me decían, ¿y cómo sé si yo tengo a Dios? Entonces yo le decía, ¿vos lees de la Biblia? Sí. ¿Escuchás prédicas? Sí. ¿Cantás oraciones? Sí. ¿Vas a la iglesia? Sí. ¿Hacés casa de Dios? Sí. Bueno, y todo eso, ¿vos lo pones por obra? Ay, no. Entonces no te portás a Dios. Claro. Porque el portar a Dios es hacer lo que Dios dice que hagamos. Presionar, claro, no solamente leer. No solamente leer, porque, a ver, gente a la iglesia, podemos, muchos ir a la iglesia, y años, pero no portar a Dios, porque a Dios se lo lleva por dentro, ¿eh? Sí, sí. Como vos sos, tus reacciones, tus cosas, cómo reaccionás ante las circunstancias que Dios te presenta. Ahí se ve a Dios. Excelente. Entonces, por ahí... ¿Estuvieron también en el Día del Niño en Cabrera? También hicimos invasión. No solo hacemos invasión los grandes, sino que también los niños también hacen invasión. Los niños en el parque de Bacaus. Sí. Y estuvieron también acá con eventos en Endesa, que se han desarrollado algunos eventos en Estado también. También, hemos hecho evangelización con los niños. Me acuerdo uno último, en el Poli. En el Poli, sí, que repartimos unos ositos. Sí. O sea, que hacen intervenciones así. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, no es solamente poder esperar estos meses para salir, ¿sí? Lo hacemos evangelismo, que se le llama, o salir. Cuando se pueda, nos programamos y lo hacemos. Salimos, ¿sí? Porque invasión dura más o menos un mes y medio, pero el año tiene 12 meses, ¿sí? Entonces, es tratar de conectarnos, de siempre estar presente y, bueno, y darle de poder tener con la sociedad una relación de saber que estamos, de que poder contar con nosotros y de que en lo que podamos ayudarle vamos a poder, vamos a extender la mano y vamos a tratar de acompañarlo. Bueno, ¿dónde está la iglesia? Perdón, el salón de reuniones, de encuentro, de iglesia. Sí, sí, sí. En Buenos Aires, esquina Vélez Arfil. Sobre la ruta a Buenos Aires, esquina Vélez Arfil. Bien, la esquina, ahí está el salón, el EDEN. Bien. Bueno, Jeremia Gabriela, el EDEN en redes sociales e Instagram, son muy activos ahí ustedes en redes sociales, si la gente puede escribir ahí o pedir el troquel por ahí. También, sí, sí, igual en las redes del Instagram de la iglesia y el Facebook también están puestos los troqueles virtuales, ¿sí? Invasión del amor de Dios, entonces, queríamos hablar de este tema porque realmente, bueno, representa el color azul, mucho azul ahí en la invasión del amor de Dios. Mucho azul, sí. Se ve que les gusta el azul. El azul es represente mayormente por la Argentina. Ah, perdón, Jeremia tiene la revera. Tenemos los dos, la revera. A los dos. Andamos conmigo. Son la nueva de ahora. Sí, excelente. El azul viene mayormente por la Argentina, cuando se pensó en invasión, bueno, por los colores argentinos, ¿sí? Invasión del amor de Dios en general, les agradezco a Jeremia y Gabriela. Bueno, gracias a vos, Diego, por siempre estar presente. Seguramente. Invasión del amor de Dios, ahí está la canción, excelente, ya llegó invasión. Todo un ritmo impresionante, ¿eh? Te invita a hacer un paso prohibido. Sí. No, pero hacen, hacen paso prohibido también. Sí, invasión del amor de Dios. Sí, invasión del amor de Dios. Sí, invasión del amor de Dios.